Hola, hola, ¿cómo están? Soy César y Play, espero que súper bien. Yo ya estoy aquí después de haberme ejercitado toda la mañana, después de haber tomado mi batido wellness, después de haber escuchado la capacitación de catequillones y almorce rico, me de una ducha y ahorita estoy aquí, que voy a descansar. Pero antes de eso, voy a colocarme una de mis mascarillas favoritas, mascarilla Optimal. Ustedes saben que constantemente yo me estoy cuidando la piel, y como verán, siempre tengo mi piel súper cuidada, ¿verdad? Porque siempre hay que estar cuidándonos y protegiéndonos de el sol. Así que yo voy a colocarme el día de hoy mi mascarilla de Optimal, de Oriflex. ¿Ok? Estas mascarillas son súper ricas y nutritivas en realidad. Así que esto se puede colocar dos veces por semana. dos veces por semana, y lo dejan de 20 a media horita. Así que yo me la voy a colocar y voy a reposar media horita, como que tomo una siestita, y luego me la voy a retirar. ¡Ay, qué fresca! Está súper rica esta mascarilla y Oriflex. Así que por favor, yo los invito a todos ustedes que constantemente estén aplicándose mascarilla, protector solar. Sí, mira, nos colocamos, porque hay que estar constantemente cuidándonos la piel. Así que yo ya estoy terminando. Y esta mascarilla la podemos, nos podemos colocarla dos a tres veces por semana y vamos a estar nutriendo nuestra pielcita. ¿Ok? Así que un poquito más. Un poquito por acá la mascarilla. Y el cuello también. Hacerlo todo por amor. Hay que estar alegres. No muy preocupados por la situación que estamos pasando, ¿verdad? Así que aprovecha tu cuarentena y utiliza tus mascarillas de Oriflex. Así que yo ya estoy terminando. Amor. Estoy terminando. Así que esto es su Oriflex. Cuídense mucho. A los que todavía no son socios, cualquier cosita, pregúntenme y envíenme un inbox. Un besito a todos. Cuídense mucho. Bye, bye. Bye, bye.